Así es Omar, María Fernanda, muy buenos días. Efectivamente, en lo que va del año, pues diariamente se han reportado 4474 celulares robados diariamente solamente en el mes de noviembre. Es por eso que hay que tomar nuestras precauciones cuando ocurren estos sucesos lamentables y que como bien lo mencionaste Omar, pues ya estamos muy cercanos a las fiestas de fin de año y los robos se van incrementando. Para las recomendaciones debidos ante estos casos, nosotros vamos a conversar en estos momentos con Tatiana Piccini, quien ella es directora de Atención y Protección del Usuario de OZIPTEL. Bienvenida a T. Perú, Orián. Tatiana, bienvenida a T. Perú. Por favor, coméntanos cuáles son estas recomendaciones. Una vez que nos roban los celulares, muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Cuáles son los pasos a seguir luego de estos sucesos? Bueno, como tú lo comentas, en estas fechas es muy importante saber algunas recomendaciones en caso nos roben el celular. Por eso el OZIPTEL ha lanzado esta campaña Mi Celbu Seguro, justamente para dar lo más importante, los tips más importantes para todos los ciudadanos. Lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos con el banco para bloquear nuestras tarjetas, para bloquear nuestras billeteras digitales. Eso es muy importante porque ahora el celular es una billetera digital. Hacemos muchas asociaciones bancarias con el equipo celular. El segundo paso es llamar a la empresa operadora que nos preste el servicio. Es muy importante reportar el robo para que se bloquee el equipo celular y se suspenda la línea. Y así el delincuente no puede usar este equipo y no se puede usar en ninguna de las redes de los otros operadores. Perfecto. El tercer paso, no se olviden de hacer la denuncia del robo. ¿Por qué es importante hacer la denuncia? Muchas veces nosotros ya no hacemos la denuncia, simplemente bloqueamos nuestros dispositivos y bloqueamos también nuestras tarjetas. ¿Por qué importante es denunciar? Es muy importante denunciar ante la Policía Nacional del Perú porque el robo es un delito. Es un delito. Y por otro lado, en algún operativo la policía logra recuperar el celular, va a saber a quién devolverle el equipo. Entonces es importante también participar en la lucha de estos delitos. Ahora no es tan difícil, no es necesario ir a la comisaría. Hay un enlace, hay una página web, hay la denuncia digital. Así que no se olviden de hacer la denuncia. Y finalmente, el Ocitel ha puesto a disposición de todos los usuarios una herramienta que se llama Checa tu E-mail. Checa tu E-mail nos permite verificar si el equipo realmente ha sido bloqueado, está como robado y ha sido bloqueado. Entonces yo creo que estos pasos son muy importantes, que todos los ciudadanos los conozcan en caso sufran algún robo de su celular. Querida Tatiana, en el cuarto paso hay un nombre muy importante que se llama Checa tu E-mail. ¿Qué es el E-mail? El E-mail es un código que identifica los celulares, es único a nivel mundial. Son 15 números y no se pueden repetir. Entonces nosotros lo podemos ver en la ranura donde insertamos el chip del servicio en el equipo celular y algunas veces está en la parte posterior del mismo equipo. Entonces ese es el E-mail. Si no logramos verlo, pueden también digitar asterisco numeral 06 numeral y automáticamente les va a salir el E-mail. Anoten su E-mail, guárdenlo en un lugar seguro. Es decir, es como el DNI de toda persona, pero este es en el caso del celular. ¿Por qué es importante guardarlo? ¿Y de qué nos va a servir esto? Bueno, como tú lo dices, es el DNI, identifica nuestro equipo celular. Bueno, es importante guardarlo porque en algún momento lo podemos necesitar. En caso, por ejemplo, nos roben el celular, podemos reportar qué E-mail de equipo la empresa operadora nos ha robado. Pero no se preocupen, si no lo saben, la empresa también puede hacer algunas validaciones. Porque se está hablando mucho también de las clonaciones del E-mail. Efectivamente, los delincuentes roban el equipo y lo que hacen es modificar el E-mail. ¿Para qué? Para volverlo a poner operativo en las redes de los operadores móviles. Entonces, a veces copian E-mails de otros equipos y eso es lo que se conoce como clonación. Pero definitivamente, un equipo con E-mail modificado en algún momento va a ser bloqueado por las empresas operadoras a solicitud de los ITEL. Recuerden que si nosotros compramos un equipo celular robado, compramos un celular en un lugar de dudosa procedencia, probablemente estemos siendo parte de un delito. Hay que tener mucho cuidado como ciudadanos. Y por eso es importante chequear si es que el E-mail ha sido bloqueado, ha sido duplicado en este caso clonado. ¿A qué página nosotros podemos ingresar para poder revisar este E-mail? Sí, pueden ingresar a la página web de los ITEL, buscar el Checa tu E-mail. En algún buscador también pueden poner Checa tu E-mail. Automáticamente les va a salir esta herramienta que es muy fácil de utilizar. Ingresan el E-mail de su equipo. Por ejemplo, si quieren comprar un equipo ahora en fiestas, pueden verificar el E-mail del equipo que quieren comprar y van a ver el estado del equipo. Si ha sido reportado como robado, si tiene un E-mail modificado, inválido o un E-mail clonado. Ahora, esto sucede más que todo en también las empresas importadoras o en este caso distribuidoras de equipos celulares también. Bueno, las empresas que distribuyen equipos celulares y por ejemplo sufren un robo, también tienen el derecho de reportar el robo a cualquiera de las empresas operadoras. Y cualquiera de las empresas operadoras tiene que proceder al bloqueo y comunicarlo a las otras empresas operadoras para que ya no puedan ser utilizados. Querida Tatiana, para finalizar, ¿qué otras recomendaciones nos puedes brindar? Bueno, como les decía a todos los ciudadanos, exhortar a que tengan cuidado de los lugares donde compran el E-mail. Si ven un equipo de alta gama, muy barato, por favor tengan sus dudas, verifiquen muy bien, porque es muy importante comprar E-mails válidos, celulares con E-mails válidos, celulares en buenas condiciones. Bien, muchísimas gracias, bien Omar, María Fernanda, a estar muy atentos y a captar estas recomendaciones que nos acaba de brindar Tatiana. Hay que recordar nuevamente las cifras, diariamente en el mes de noviembre se han reportado más de 4.000 robos diarios, siendo el mes de febrero del 2023 con mayor reporte de celulares robados. Estamos hablando que han superado los 5.000 celulares diariamente robados en este mes. Así que retornamos a estudios con esta información. Claro que sí, Vanessa, muchísimas gracias.